hola y bienvenidos a otra reseña esta vez crash bandicoot 4 it's about time juego desarrollado por toys for bob distribuido por activision con fecha de lanzamiento del 2 de octubre y desde aquí quiero agradecer a activision por enviar un código de reseña para este juego el cual está siendo reseñado en playstation 4 ahora sí sin más nada que decir comencemos con la reseña luego del éxito de la tecnología remasterizada crash bandico insane trilogy y crash team phrasing era de esperarse que un nuevo juego de crash estaba en desarrollo y la espera no ha sido en vano este juego es una continuación a lo sucedido en la trilogía original los enemigos neocortex entropy y uka uka los cuales han sido humillados por crash anteriormente se unen en un nuevo plan y complicar la aventura de nuestro protagonista esta vez se incorporan nuevos personajes jugables mientras avanzas en los niveles y áreas en adición las máscaras cuánticas que añaden habilidades para los niveles haciendo que la jugabilidad sea más variada en los modos de juegos tenemos el modo retro el cual tienes vidas limitadas y al morir deberás iniciar de nuevo el nivel por otro lado tenemos el modo moderno en el cual tendrás vidas ilimitadas y cada vez que mueras volverás al checkpoint que alcanzaste el gameplay es igual a lo que hemos tenido en los anteriores juegos lo que nos añade nueva jugabilidad son las cuatro máscaras cuánticas como mencioné anteriormente las cuatro máscaras añaden una nueva jugabilidad y estas nos abren posibilidades para tener nuevos desafíos en los niveles las habilidades de las máscaras son ralentizar el tiempo materializar o desmaterializar objetos saltar más alto o bajar despacio e invertir la gravedad con estas habilidades algunos niveles son más desafiantes y el diseño de los niveles dejan de ser tan lineales como las anteriores entregas si eres un fan de coleccionar cosas el juego se torna mucho más desafiante tenemos seis gemas por niveles las primeras tres gemas son por el porcentaje de fruta wumpa una de estas gemas está oculta otra se consigue rompiendo todas las cajas y una se obtiene si al superar el nivel tienes menos de tres muertes además de que desbloquear algunos skins para crash y coco mientras vas avanzando en el juego ahora este juego en un principio es bastante sencillo poco a poco va avanzando y la dificultad aumenta a tal nivel que los últimos desafíos son sumamente difícil así que prepárate para caerte con mucha frecuencia si terminas el juego siempre puedes volver a pasar los niveles nuevamente así desbloquear todos los skins que están en los mismos algo que me encantó de este crash son las animaciones y aunque fueron pocas las escenas cinematográficas que están llenas de humor y por primera vez se añade el doblaje en latino en crash bandicoot así que ese trabajo también es digno de mencionar y de agradecer cuántas veces derrotaron a este payaso solo tres creí que eran más la esencia de los anteriores crash bandicoot no se pierde dándonos un toque nostálgico sin duda crash bandicoot 4 is about time es un digno sucesor de la trilogía original trayendo todo lo clásico de los anteriores juegos villanos y aumentando la variedad de su jugabilidad como nota final le doy un 9 de 10 a ti que te ha parecido este juego si lo jugaste de aquí abajo un comentario si ha superado las expectativas que tenías sobre el mismo nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado deja aquí tu like comenta comparte y me ayuda bastante si te suscribes nos vemos en la próxima silla